Las manitas arriba por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Olé vuestra polla y vuestro coño, lo vamos a pasar de puta madre Tiempo, tiempo está listo EFSI listo, tiempo listo, público más que listo Utópico suéltala en tres Arranca el coñe Oh, 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 oh Díselo, díselo, díselo Eh, compadre, eres un paleto Si ya le gané a tu padre, no es faltarle respeto Con el caupolicán completo, vengo a jugar con los raperos No a jugar con mi nieto Con mi nieto eso es muy poco inteligente Tampoco que la verdad de RC no es deficiente Le ganó a mi padre, qué verso inteligente Le ganaste, pero llorando con toda la gente No, no lloré, le gané y punto Igual que te gano a ti en el segundo Igual que te gané aquí y en Deluxe Llama al Jota en Perú Skone me ganó tres veces Ya puedo unirme al club La verdad es este tonto Sí, no le gané a Jota Pero sí le gano al Joto Lo sabe otro, por supuesto, terremoto Voy a hacer que sientan los terremotos en tu orto Voy a hacer una cosa, brother Y no me interrumpa que ahora estamos hablando los mayores Tu hijo no ha heredado tu capacidad de ganar Lo único que ha heredado es tu problema visual Problema visual, lo que veo es un cabrón que se siente campeón y es muy feo Tiene razón y eso me parece extraño Están hablando los mayores, tienes como 30 años Claro, soy enorme 30 años pegándote palizas desde entonces Yo le contento entonces Tiene 40 años Y sigue suscrito al canal del Force Ey, el canal del Force, bro Con cada freestyle en serio tengo improvisación ¿Dónde está Force? Ese es mi bro Después de esta putiza va a ser la videoreacción ¿Dónde está Force? ¿Desapareciste? Force, ¿dónde está? Verga, te lo comiste Esa es la primera que le marco, Kai El premio no es el juego del Fortnite Ah, exacto Entonces soy MC Con cada freestyle que te tiro Tú vente tranquilo En serio que subo en el ring Ven a ver cómo lo mato sobre el mic Me comí al Force Y ahorita lo vomito sobre ti Sí, lo vomita sobre mí, chaval Y soy yo el que te abre el canal Y te da rapear muy rápido Como teniendo nivel Pero es una foca Y se le empaña las gafas por el estrés Chía No se oye ruido, chile Esa mano arriba Primer 4x4 Mano arriba Y ruido, ruido, ruido Va de vuelta Tiempo listo Utópico listo Suelta la broga Oh, mano arriba, mano arriba Yo, 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 yo En 3 Yo, yo loco, loco, loco Le quito los cocos Fuck up ¿Cómo es que le rompo el coco? O también hasta el foco Como Cliniscu Te pego como el Apolo Te las meto con el culo Como el de porcolo ¡Colo! ¡Ay! Vaya puta basura Qué importante Manos arriba Para el participante Quiero que se escuche El ruido en el calcante Yo no sabía que Harry Potter Era narcotraficante Narcotraficante Oye, dilo En serio Tú sabes Cómo vengo en el pinilo Y la verdad Es un imbécil Como este Ron Weasley Haciendo la cruza Con este Cedric Oh, es verdad camarada Pero no existe ningún hechizo Que te pueda arreglar la cara Yo lo puedo así Soy enorme Y soy Voldemort Porque te da miedo Pronunciar mi nombre Oye, yo tengo siempre Lo que encanta La rima que viene Y mata este Madavaca Soy Harry Potter Eso me encanta Will Gallium Leviosa No se levanta Oye No, es verdad Satisfecho Pero no te levanto a ti Porque tienes demasiado peso Yo le contento Y no falla Han traído un informático Para reparar la pantalla Entonces soy como Clint Eastwood Vengo a sacar de la copia Al que viene del reboot Eres el C-Flow Yo soy el C-Full El informático informa Que en la copia hay un virus Hay un virus Yo me distingo Y me toca contra el de Windows Dice que es Clint Eastwood Y yo lo digo hermano En esta competencia El bueno El feo El malo El feo El malo Mierda Entonces vamos a pegarle Con la izquierda Con el K-O Este se siente bueno Yo creo que no Yo vengo de Windows Y te mato Como este Steve Jobs Ya lo sabes camarada Se llama Steve Jobs Porque se come la manzana Yo te lo explico En el momento Maricón Me distingo Es como comparar Mac con Windows Mac con Windows Me quedan 10 Entonces Vamos a improvisar Y le clavo la gestaca Tienes razón Yo me como la manzana Porque te arranco el cuello Y te la quito la garganta ¡Ay! ¡Jao! Buena batalla ¿Eh? ¿Quién gana? No se oye ¿Quién gana? ¿Quién gana? Arcano Un ruidazo Para mi hombre RC Tío Fuerte el aplauso Para RC Se nos queda acá en octavo Pero todo bien bro Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!